de la ciudad de Noticiero Guatevisión. La información más importante, comenzamos hablando acerca de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público que efectúan 26 allanamientos en la zona 6, 7 de la capital y en Chinautla, esto en busca de indicios que ayuden a fortalecer casos de investigación en contra de estructuras criminales en el país y pandilleros. El Ministerio Público informó que estas acciones son en seguimiento a investigaciones contra clicas de las pandillas del barrio 18 y Salvatrucha. También se efectúan cateos en las zonas 13, 18 y 21 y participan investigadores de la Fiscalía contra delitos transnacionales. Autoridades reportan además que en uno de los cateos localizaron armas de fuego, chalecos y teléfonos celulares. En los últimos días, las autoridades han efectuado varias diligencias para combatir a las pandillas. Una de estas fue el traslado de al menos 40 reos desde el preventivo de la zona 18 hacia otras cárceles. Como pueden darse cuenta, en este inmueble que está siendo allanado, se ha localizado de manera preliminar un arma de fuego, una escopeta hechiza, chaleco antibalas, 10 teléfonos celulares, una cámara digital, memorias USB y aparte de ello se procede al secuestro de un vehículo de cuatro puertas color negro que se presume ha estado involucrado en hechos delictivos y hechos contra la vida en este sector. De manera preliminar, son parte de las acciones que realiza Policía Nacional Civil. Aldo Dupi Ochoa, alias El Lobo, uno de los líderes de la Mara 18, fue trasladado la noche de este 1 de septiembre del preventivo de la zona 18 hacia el cuartel de Matamoros, zona 1. Era el único reo que no pudo ser rotado de cárcel en operativo del 31 de agosto con el que las autoridades de seguridad buscan dispersar a los miembros de la rueda del barrio. La jerarquía de este grupo criminal que coordina extorsiones, secuestros, crímenes, entre otros delitos. Según autoridades del sistema penitenciario, Ochoa Mejía estará completamente aislado en la cárcel de Matamoros. Y la tormenta tropical Nana amenaza con convertirse en un huracán este miércoles antes de llegar a las costas de Belice. Lo contrario que la tormenta Omar, que se aleja de la costa este de Estados Unidos y no supone amenaza alguna para tierra. Autoridades de Guatemala están en alerta por los efectos que la tormenta tropical podría causar en el territorio nacional. Las lluvias de Nana van a afectar al norte del litoral hondureño, al sur y centro de Belice, al norte de Guatemala y la parte septentrional del estado de Chiapas y a la parte sur del estado de Quintana Roo en México. Nana se formó este lunes al igual que Omar, que lo hizo frente a las costas de Carolina del Norte, de la que ya está lejos. Y los equipos de respuesta inmediata de Conred estarán desplegándose a diferentes áreas del país, sectores, por ejemplo, para tener cobertura en Petén, en Izabal, en Alta Verapaz, pero también no nos podemos olvidar del occidente del país donde se pueden presentar algunos efectos. Entonces habrá personal preposicionado también y para apoyar en todas las coordinaciones a las autoridades en Huehuetenango y en el departamento de Quetzaltenango. Tras jugadores del París SG, una identidad no fue revelada por el club. Dieron positivo a coronavirus, anunció el campeón francés, pero medios internacionales aseguran que son Neymar, Di María y Paredes. Los futbolistas han sido sometidos al protocolo sanitario apropiado. El resto de los jugadores y del equipo técnico seguirán realizando test en los próximos días, concluye el breve comunicado del París Saint-Germain. Los medios señalan que se trata de Neymar, Di María y Paredes, como le comentábamos, quienes estuvieron hace algunos días juntos de vacaciones en Ibiza. En Francia, a partir de cuatro casos confirmados en ocho días, los clubes no pueden organizar entrenamientos colectivos y se puede decidir el aplazamiento de un partido. Y le mostramos a continuación los detalles de la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la cual señala que se diagnosticaron 754 nuevos contagios tras efectuar 3.548 pruebas. Con ello, el país contabiliza 75.644 casos. Se reporta que 12 pacientes perdieron la vida. Con ello, ya son 2.790 al total de víctimas mortales por la pandemia en Guatemala. Quiero mencionar que, según autoridades del Ministerio de Salud, hubo 753 casos recuperados estimados durante las últimas horas. Y en total, contabilizan 63.688 recuperados, como puede ver usted en pantalla. El tablero da cuenta que actualmente hay 9.166 casos activos estimados. Recuerde que estos datos corresponden a la actualización del 1 de septiembre, de las 0 a las 23.59 horas. Y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti padece dolores musculares y tensión nerviosa, según el diagnóstico médico de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Se espera otra evaluación para definir si Valdetti es trasladada o no a un hospital nacional. Conocemos los detalles en este momento con Edwin Pitán. Edwin, muy buenas tardes. Vamos contigo. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti está enferma. Es lo que indican algunos diagnósticos médicos preliminares que ha dado a conocer la Dirección General del Sistema Penitenciario. La ex funcionaria se encuentra recluida por casos de corrupción en la cárcel de Santa Teresa, en zona 18. Y esta mañana se ha dado a conocer que fue visitada por el juez Miguel Ángel Gálvez y personal del Juzgado de Mayor Riesgo B para constatar su estado de salud y presentaba algunos dolores musculares y alteración nerviosa. El juez Miguel Ángel Gálvez ha sugerido que sea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a través de sus peritos y médicos que evalúen a Roxana Valdetti y recomienden si es necesario o no trasladarla a un centro asistencial para que sea examinada por especialistas. En estos momentos la ex vicepresidenta Roxana Valdetti se mantiene en Santa Teresa con estos padecimientos de salud que ha dado a conocer el sistema penitenciario. Se está a la espera que lleguen los médicos del Inasif y efectúen esta evaluación para luego indicarle al juzgado de mayor riesgo B si es necesario o no su hospitalización. Con imágenes de Carlos Hernández, se reportó Edwin Pitán. Edwin, muchísimas gracias por tu reporte. Nosotros estaremos dando seguimiento a los detalles que surjan respecto a esta noticia para poder darlos a conocer a nuestros televidentes en nuestras siguientes emisiones. Cambiamos en este momento de noticia. La directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo que el continente americano registra el mayor número de trabajadores de la salud infectados con COVID-19 en el mundo. Esto a pesar que estos profesionales representan una pequeña fracción de la población. Asimismo, destacó que las mujeres, la mayoría de personal de salud de la región, son también las más afectadas, representando casi las tres cuartas partes de los trabajadores de salud diagnosticados con COVID-19. Cabe mencionar que en Estados Unidos y México, dos de los países más afectados por la pandemia, los trabajadores de la salud contagiados equivalen a uno de cada siete casos. Nuestros datos muestran que casi 570 mil trabajadores de la salud en nuestra región han enfermado y más de 2.500 han sucumbido al virus. Según estos datos, hasta la fecha tenemos el mayor número de trabajadores de la salud infectados en el mundo. El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que debido a la ruptura con la OMS no planea formar parte de la plataforma COVAX, creada por este organismo internacional para garantizar un acceso global y en términos de igualdad a la vacuna o vacunas contra la COVID-19 que se desarrollen. La decisión de Trump también podría cerrar la puerta a que Estados Unidos consiga dosis de vacunas desarrolladas en otros países e incluidas en el portafolio de la plataforma COVAX en el caso de que ninguna de las candidatas que están en el desarrollo en el país norteamericano sea viable. Con esta información vamos a una primera pausa, pero por favor, crees que con nosotros tenemos más noticias. Continuamos con más información. Un nuevo tema de peso ha entrado al Congreso de la República. El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, presentó esta mañana ante los diputados el proyecto de presupuesto nacional para el próximo ejercicio fiscal. Felipe Garrán está en la sede del Legislativo para contarnos los detalles. Felipe, muy buenas tardes. Vamos contigo. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. Y es que se le van acumulando los deberes a los diputados del Congreso de la República. Un nuevo tema de alto peso les ha venido y es que hoy el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, hizo la presentación del proyecto de presupuesto nacional para el próximo ejercicio fiscal. Son 99.000 millones de quetzales, 99 millardos, los que planea tener el gobierno de Guatemala para poder ejecutar durante el próximo ejercicio. Y estas son las fuentes de financiamiento que el ministro González Ricci explicó a los diputados. Tenemos alrededor de 842.7 millones de dólares de préstamos ya en gestión. Eso quiere decir que ya tienen opiniones favorables. Y estamos alrededor de 29.200 millones en bonos, los cuales en su momento vamos nosotros a definir si, como los últimos 10 años, vamos a un eurobono para colocarlos en el exterior o bien nos vamos hacia el mercado local dependiendo de lo que nosotros consideremos más favorable. En el año 2020 nosotros teníamos alrededor de 64.000 millones de quetzales de proyección de ingresos tributarios. El COVID de alguna forma nos ha reflejado una caída de casi 7.500 millones para estar en 57.000 millones. La emisión de bonos y la adquisición de deuda en el extranjero serían las fuentes de financiamiento. Pues tomando en cuenta sobre todo que la brecha fiscal está prevista para que sea de un 4.9% superior al 2.7% previsto. Además de eso, explicó el ministro González Ricci que hay algunas carteras que recibirán fondos adicionales muy por encima de lo que te habían tenido durante los últimos años. Una de ellas es la cartera de comunicaciones, infraestructura y vivienda. Se va a tener arriba de 10.000 millones de quetzales, donde estamos incluyendo obras como la transversal del sur, la ampliación de cuatro... o sea, hay varias obras ahí descritas. Bueno, ¿y cómo funciona el proyecto de presupuesto dentro del Congreso? El Ministerio de Finanzas hace la recopilación de las necesidades que tiene cada una de las carteras e instituciones dependientes del gobierno crea esa compilación, ese proyecto y es traído aquí al Congreso de la República. Primero lo tiene que conocer el Pleno de los Diputados para luego ser trasladado a la comisión específica, que en este caso sería la Comisión de Finanzas. Una vez que ellos emitan un dictamen, vuelve al Pleno de los Diputados para que estos lo aprueben. Eso sí, la fecha límite para que sea aprobado por el Pleno de los Diputados de aquí del Congreso de la República es el 30 de noviembre. De no haber veredicto positivo para esa fecha, se reutilizará el presupuesto aprobado por última vez que sería el del año anterior. Con imágenes de José Castro y Miriam Figueroa, yo vuelvo contigo al set principal. Felipe, muchísimas gracias. Veremos entonces qué sucede en el Congreso de la República al momento en que conozcan este proyecto de presupuesto. Y esta mañana varios ministerios se unieron para firmar un convenio que busca el fortalecimiento económico del país propiciando el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera. Paula Ozaeta tiene los detalles acerca de este convenio. Paula, muy buenas tardes. Hola Rocío, buenas tardes. Con la firma de este convenio interinstitucional entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y también el Instituto Guatemalteco de Turismo, se lanzó la red de consejeros comerciales con la que se busca avanzar en el posicionamiento de Guatemala a nivel internacional. Hoy compartimos con ustedes una visión renovada de la diplomacia, diferente, revitalizada, integradora, en la que aprovechamos nuestras relaciones con el mundo para propiciar el crecimiento de las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera directa. Ya no debe haber una separación entre el trabajo de la diplomacia pública y el trabajo de las instituciones de gobierno y el sector privado. La estrategia de la red de consejeros comerciales que hoy presentamos se centra en poder aprovechar de forma integral nuestras representaciones diplomáticas en el exterior para dar servicios de apoyo a la internacionalización de empresas, promover las exportaciones guatemaltecas, atraer inversión y promover al país como un destino turístico mediante acciones de la diplomacia comercial. Este convenio permitirá que todos los esfuerzos sean canalizados a través de una mesa técnica que posibilitará la coordinación entre MINEX, MINECO e INGUAD. Y desde ahí continuaremos desarrollando mejores estrategias de promoción y comercialización de Guatemala como destino turístico en el extranjero, enfocándonos en mercados estratégicos de interés para nuestro país. Durante el lanzamiento el ministro de Economía mencionó que este plan ayudará a la recuperación económica del país y que incluso va a generar empleos. Sabemos que ya hay varios países que han manifestado su interés en apostar a que este país pueda hacer su sede para expandir sus operaciones. Ahora con esta red de consejeros comerciales los avances y los resultados van a ser mayores. En su intervención, Maynor Cordón, que es el director del INGUAD, resaltó que están trabajando en conjunto para crear la marca país. Esto ayudaría, por supuesto, a tener una imagen unificada de Guatemala ante el mundo. Esta es la información que yo tengo hasta el momento. Regreso con ustedes al estudio para Noticiero Guatevisión. Hola, que tengas una excelente tarde. Quiero también contarte que este jueves será la tomada de posición del nuevo arzobispo de Guatemala. Ayer le brindábamos ya los primeros detalles. Hablamos de Monseñor Raúl Antonio Martínez, que se despide del cargo de administrador apostólico, pero es María Olga Menaldo quien nos cuenta más al respecto. María Olga, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Rocío. Estamos a menos de 24 horas para que Monseñor Gonzalo de Vía tome posesión como arzobispo del arquidiócesis de Santiago de Guatemala y con esto convertirse en el sucesor de Monseñor Oscar Julio Vian. Con esto, Monseñor Raúl Antonio Martínez dejará de ser el administrador apostólico, pero es él quien nos cuenta qué aprendizajes le dejó estar en el cargo. Haber tratado a algunas personas que en las circunstancias como obispo auxiliar no había tenido el trato con el señor presidente anterior fue verdaderamente para mí muy valioso. Primero porque él tiene otra religión. Eso fue una cosa importante porque le ayudó a uno a descubrir la riqueza de las personas y que es cierto, si tienen otra religión distinta de la de uno, uno va descubriendo que tienen muchos valores. A la vez mencionó que el nuevo arzobispo se enfrentará a una serie de retos de los cuales podrá salir de manera satisfactoria y aprovechó para enviarle el siguiente mensaje. Me dio un gran gusto que lo hubieran nombrado a él. Eso es un gran gusto. Es una manera personal de decir las cosas. Le auguro a él un fecundo ministerio episcopal en esta arquidiócesis. Creo que tengo que agradecerles. Siempre me he sentido que me muestro agradecido hacia él por los gestos de amistad, de cariño que ha tenido para conmigo. Como mencioné anteriormente, estamos a menos de 24 horas para que el nuevo arzobispo tome posesión y Guatevisión seguirá de cerca todos los detalles relacionados con este evento. Con imágenes de Eric Ávila y Noé Medina, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Así es María Olga, por eso le invitamos a usted a que permanezca en sintonía de Noticiero Guatevisión y también se mantenga atento a las noticias que surjan en nuestras redes sociales. Y quiero contarle que precisamente hemos preparado una entrevista con Monseñor Gonzalo de Villa donde nos habla de diversos temas. No se la pierda esta noche en Punto a las 9 en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Este es un fragmento de lo que usted podrá ver. Queremos ser una voz de iglesia, no queremos ser 15 voces diferentes, pero también es verdad que mentiría si dijera que todos los obispos somos idénticos. No lo somos. No todos tenemos la misma historia, ni el mismo rostro, ni los mismos énfasis. Yo creo que estamos muy unidos de corazón. Queremos juntos sacar una tarea adelante de evangelización. Como conferencia nos apoyamos, nos respetamos. Pero obviamente hay un decir, todos pensamos exactamente igual en todos los temas. Mentiría si dijera lo contrario. Quédese con nosotros al volver. Información del clima departamental e internacional. Estamos de vuelta con información del tránsito. Le mostramos en este momento las cámaras específicamente de la calle Martí en la 15 avenida de la zona 6. Vemos que no se reporta una carga vehicular significativa. Vemos en este momento algún otro punto de la ciudad de Guatemala. Específicamente la calzada San Juan en la zona 7, en la 33 avenida. Vemos que ahí se mantiene un poco de más carga vehicular. Sin embargo, nada significativo. Le recomendamos, mantenga usted las precauciones para evitar cualquier tipo de accidente. En especial porque planean, pues se ha reportado una serie de lluvias, de fuertes lluvias para este fin de semana. Y por ello vamos a conocer en este momento las condiciones del clima con Pamela Valdés. Pamela, muy buenas tardes. Rocío, qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos del país. Ya estamos en miércoles, vamos de bajadita y continuamos con cielos parcialmente nublados. En la mayor parte del periodo se está reportando una disminución de lluvias en el territorio nacional. Como ustedes pueden observar en esta gráfica del territorio nacional, tendremos cielos parcialmente soleados o cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo para la meseta central. Los departamentos ubicados en el occidente, la costa sur y también en las verapaces del país. Para el resto de los departamentos esperaremos mayormente soleado y en la mayor parte del periodo. Y las condiciones en los próximos tres días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el jueves, viernes y sábado. Condiciones de probabilidad de lluvia principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Y las temperaturas máximas se registran entre los 24 a los 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol. Esperamos mañana a las 5 con 50 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 13 minutos de la tarde. Hasta aquí va con la información del Clima. Regreso contigo, Rocío. Muchísimas gracias, Pamela. Que tengas un feliz día. Y ante la cancelación de la Feria Centroamericana de la Independencia, el Consejo de Sheila aprobó que se lleven a cabo eventos cívicos y religiosos para conmemorar los 199 años de independencia. La propuesta fue hecha por el Departamento de Comunicación Social. Se harán el 11 de septiembre y comenzarán el 16. En este caso, sabemos por estas mismas circunstancias, serán 5 días nada más o 5 fechas. Y dentro de las actividades se incluyen los actos que son tradicionales anualmente dentro de esta conmemoración, como el homenaje a los mártires de la Revolución de 1897, también la fundamentación de Ciudadanos Distinguidos, que estará limitada a una cantidad determinada. Y dentro de las acciones específicas relacionadas con la situación actual de la pandemia por COVID-19, se incluirá un reconocimiento o una condecoración a las personas que han trabajado, a los sectores que han trabajado en la contención de la pandemia en sustitución de la condecoración que se hacía de Ciudadanos Distinguidos. Conocemos en este momento las noticias que se han vuelto virales a través de las redes sociales. Y comenzamos con el siguiente video que ha tenido ya millones de vistas a través de las distintas plataformas de redes sociales. Vea usted a estos animales, cómo luchan. Esta noticia ocurrió específicamente en Estados Unidos y ha tenido ya varios millones de vistas y también de Me Gusta. Y el siguiente TikTok alcanzó los 6 millones de Me Gusta debido al talento que muestra este artista del metro en Nueva York, que decide retratar a los pasajeros para luego entregarles el increíble resultado. Qué talento más impresionante vea usted en pantalla. Eso es lo que comentan las personas en el video, en el que resalta también la reacción de la mujer que ha sido la modelo del dibujante, quien le agradece por tan inesperada sorpresa. Y para terminar le mostramos este creativo proyecto visual realizado con una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una sucesión de imágenes fotografiadas. En esta ocasión los protagonistas son muñecos hechos de plasticina y la originalidad de la escena ha encantado a los usuarios en Instagram, por lo que alcanzó 2 millones de reproducciones. Por favor, quédese con nosotros. Al volver tenemos detalles del transporte urbano en Escuintla y noticias que se generan desde Quiché. Quédese con nosotros. El presidente Alejandro Yamatei se encuentra en la inauguración del Hospital de Santa Lucía Cochumalguapa en Escuintla, que funcionará para atender a pacientes con coronavirus. Nos enlazamos con Nipsy Rosales para que nos amplíe esta información. Nipsy, buenas tardes. Hola, Rocío, buenas tardes. Este día el presidente Alejandro Yamatei junto a la ministra de Salud Amelia Flores participaron en la inauguración de un hospital en Santa Lucía Cochumalguapa, Escuintla, indicando en reiteradas ocasiones que ya no se trata de un hospital temporal, sino de un hospital permanente. El mandatario destacó el equipo y el aire acondicionado que tiene este centro asistencial, indicando que es uno de los mejores. Además, señaló, ha sido cuestionado por la forma en como se ha ejecutado el presupuesto por parte de Salud por algunos diputados. Y estas fueron sus declaraciones. Se lo decía el otro día a uno de los honorables diputados que hoy nos acompañan aquí en el recorrido que acabamos de venir a hacer la semana pasada para presentarles del hospital. Y les decía, hay diputados que dicen que no nos hemos gastado el dinero en el Ministerio de Salud. Señora ministra, no se lo ha gastado. La gente lo ha gastado por nosotros. Y son ahorros importantísimos también porque nos ha podido permitir gastarnos ese dinero y enfocarlos en otras cosas. El presidente señaló que sigue en proceso la ejecución de siete hospitales más, en donde ya se han aprobado dos préstamos, los cuales superan los 190 millones de dólares y están a la espera de que puedan ejecutar ese presupuesto para la construcción de estos hospitales durante el próximo año. Estos son algunos de los detalles que el mandatario ha indicado en cuanto a la ejecución de ese presupuesto. En primer lugar, no fueron siete préstamos para siete hospitales. Fueron dos préstamos para hacer siete hospitales, los siete hospitales que ya mencioné. Esos fueron autorizados por el Congreso de la República. Pero entre la autorización del Congreso de la República y la firma de los contratos, pasaron casi tres meses y medio, cuatro meses. Los contratos recién se firmaron. Nosotros nos estamos preparando con planos y con todo lo necesario para poder iniciar las acciones en cuanto se den los desembolsos que no se han dado, por lo tanto no se puede ejecutar algo que todavía no tenemos. Los desembolsos tanto del BCI como del BID estarán entrando a Guatemala, suponemos nosotros, en el último mes de este año. Según el mandatario, este es el quinto de los centros asistenciales anunciados por el Ejecutivo como parte de las acciones para atender a la población tras el impacto del coronavirus en nuestro país. Durante sus declaraciones también señaló que los hechos hablan más que las palabras y que este es un gobierno que se ha caracterizado por hacer. Estas fueron las declaraciones por parte del presidente Alejandro Yamatei en esta inauguración realizada en Santa Lucía, Cozumalhuapa, Escuintla. Con imágenes de María René Barrientos, Rocío, yo regreso contigo. Buenas tardes. Nimesi, muchísimas gracias por esta información. Sin duda, la ejecución del presupuesto ha dado muchísimo de que hablar y ha generado bastante polémica durante los últimos días, así que bastante importante poder conocer esta información. Ahora queremos agradecer a todos los televidentes que nos han hecho llegar sus mensajes, videos, denuncias e imágenes a nuestro WhatsApp de Guatereporta, 40 03 38 59. Los conocemos a continuación. En el 15, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Comenzamos con las fotografías que nos compartió un usuario de nuestro servicio de Guatereporta. Se trata del atardecer en Santa María Chiquimula, en Totonicapán. Las imágenes muestran el atrio de la iglesia parroquial de la localidad. Las fotografías fueron tomadas por el padre Ignacio Blasco Cervira, párroco de la parroquia de la natividad Santa María Chiquimula. Vea usted qué increíbles atardeceres. Ahora vamos con el reporte de Ruth Monterroso de Montoya, quien se reportó desde Santiago Atitlán, en Sololá. La fotografía que ve usted en pantalla fue tomada en horas de la tarde cuando comenzaba a llover. La combinación de las nubes, la lluvia, el paisaje y los rayos del sol crearon esta bella tonalidad que engalana la vista del lago, destacó nuestra televidente. Finalizamos este segmento con el reporte de Israel González, quien nos compartió el video de su sobrino, quien baila con todas sus fuerzas en su casa mientras pasa la cuarentena en Santa Bárbara, Xuchitepeques. No pierda detalle de los movimientos de este pequeño gran bailarín. ¡Suscríbete al canal! En el 15, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. ¡Presentó! Hablemos de salud. Conozca cómo se identifica a un niño hiperactivo o cómo poder ayudarle a controlar su hiperactividad en la siguiente cápsula. Se trata de niños que desarrollan una intensa actividad motora, que se mueven continuamente sin que toda esa actividad tenga un propósito. Van de un lado a otro pudiendo comenzar alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra, que a su vez vuelven a dejar inacabada. Esta hiperactividad aumenta cuando están en presencia de otras personas, especialmente con las que no mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad cuando están solos. Sabemos hoy en día que el trastorno de la hiperactividad tiene también una connotación de herencia. Entonces, a lo mejor el padre fue hiperactivo, la madre y el niño lo resulta así. Pero la situación entonces con la hiperactividad, también recordemos que hay niños con hiperactividad que tienen asociado déficit de atención, y hay niños que no van a tener déficit de atención. Por lo tanto, la medicación o el enfoque no es tan distinto, pero va a variar un poco. La hiperactividad infantil es bastante frecuente. Se calcula que afecta aproximadamente a un 3% de los niños menores de 7 años, y es más común en niños que en niñas. Tienen que incrementar su nivel de tolerancia. Eso está muy claro. Porque el niño no es que quiera ser así, recordémoslo, sino que el niño, desde el punto de vista neurológico, es que se torna con esa hiperactividad. Entonces no podemos pretender tenerlo encerrado y de esa manera. Entonces tenemos que incrementar nuestros niveles de tolerancia para este tipo de niños. El tratamiento depende de cada caso individual, como utilizar estimulantes o sedantes en el caso de que el niño muestre rasgos psicóticos. El tratamiento psicoterapéutico está destinado a mejorar el ambiente familiar y escolar, favoreciendo una mejor integración del niño. El especialista concluye recomendando a los padres que si el niño está medicado, no suspenda el tratamiento y mantenga una constante comunicación con su médico. Para Noticiero Guatevisión, Pamela Valdés. Quédese con nosotros, al volvernos estaremos enlazando con la periodista Andrea Domínguez, quien se encuentra en Izabal y nos informa acerca de las condiciones climáticas que se reportan en el lugar. Y como le comentábamos al inicio de esta emisión, Izabal será uno de los departamentos que también serán más afectados por NANA, pero ¿de qué forma se están preparando un equipo de Noticiero Guatevisión? Se movilizó hasta este departamento y nos da los detalles. Nos enlazamos en este momento con Andrea Domínguez. Andrea, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es el ambiente en el lugar. Muy buenas tardes. Así es, si es que en este momento nos encontramos en el kilómetro 246 de Izabal, específicamente en el lugar conocido como La Ruidosa. En este punto se ha registrado ya una fuerte lluvia que incluso ha causado algunas inundaciones. Llovió alrededor de una hora en este lugar y según señalan ya las autoridades de la COE, tanto de Morales como de Puerto Barrios, han comenzado a ver la posibilidad de poder habilitar algunos albergues en estos municipios. Principalmente el alcalde de Puerto Barrios señala que se analiza la habilitación de al menos seis albergues, principalmente para aquellas viviendas que se ubiquen a lo largo del malecón, quienes serían las que pudiesen estar recibiendo el oleaje o el impacto de esta tormenta al llegar a las costas guatemaltecas, aunque también señalan y esperan que la parte más fuerte toque en Belice y que sea el departamento de Izabal el menos golpeado. Cabe resaltar que ya la Conred ha comenzado a preparar ayuda humanitaria para poder enviar a estos departamentos. Dentro de ellos sería Petén e Izabal, pero también han destacado que las lluvias de la tormenta nana podrían estar afectando a otros departamentos como Quiché, El Progreso, Alta Verapaz, La Franja, Transversal del Norte, Petén. Dentro de ellos también hacen un llamado principalmente a las poblaciones que se ubican a lo largo del río Motagua para poder evitar cruzar este río si ven que está crecido debido a estas fuertes lluvias que se comienzan ya a registrar y que en horas de la tarde y noche podrían estar incrementándose. Este es mi reporte desde Izabal, con el cual yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Más adelante les estaremos llevando también cuáles son las acciones que ya han comenzado a girar las autoridades de los municipios que esperan ser más golpeados por esta tormenta y que en este momento se encuentran siguiendo y monitoreando las acciones que está dictaminando tanto el INSIBUME como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Con imágenes de Noé Medina desde el departamento de Izabal, yo regreso a los Estudios Centrales de Noticiero, Guatevisión. Andrea, muchísimas gracias. Nosotros estaremos atentos a la información que nos brindes desde Izabal para nuestras próximas emisiones. Y a diferencia de otros municipios y departamentos donde el reinicio del transporte urbano se anunció para una fecha establecida en Chiantla, Huehuetenango, los propietarios del transporte no iniciaron a trabajar debido a que no pueden cumplir con los protocolos de la nueva normalidad. Autoridades de salud esperan aún las solicitudes para realizar la inspección y autorizar la circulación de las unidades que presten el servicio urbano. La crisis económica y el realizar pruebas a pilotos y ayudantes ha sido limitante. Mike Castillo al pie de los cuchomatenes con los detalles. Adelante. Muy buenas tardes en los estudios. A usted que está pendiente de Noticiero, Guatevisión. En Chantla estaba previsto que hoy se iniciara el transporte urbano a las diferentes comunidades. Uno de los requisitos era que los dueños de los buses pudieran pagar las pruebas de COVID para el piloto y el ayudante. Esto no ha sido posible por la situación económica que se vive. De esa cuenta, en este lugar no se inició el transporte colectivo. Según lo ha dado a conocer el director de la Policía Municipal de Tránsito, esto se debe a distintas causas, pero principalmente el factor económico. Esto conlleva a que las personas sigan corriendo riesgos al transportarse de otras maneras. Principalmente se ha visto un poco más en lo que son los pick-ups, en donde han estado movilizando un poco de personas, a los cuales al momento que nosotros nos percatamos del mismo, se le han estado haciendo las recomendaciones. En el área de salud y específicamente en el centro de salud de este lugar, se ha dado una serie de requisitos que deben cumplir los propietarios del transporte para poder iniciar labores, lo que no ha sido posible, según las mismas autoridades. Pues hasta el momento solo tenemos una, una ingresada, ¿verdad?, de un mototaxi. Lo único que hemos tenido, pero sí han venido varias personas a preguntar por los requisitos, a cuáles son los requisitos, últimamente se les ha estado dando. Las autoridades municipales han indicado que existe un promedio de 20 rutas, de las cuales estaríamos hablando de 15 unidades por cada una de ellas. Todos no han podido reiniciar labores como estaba planificado en esta jornada. Se espera que en los próximos días pueda haber un sistema de apoyo para que ellos puedan retomar las actividades. Mientras tanto, algunos se están dedicando a la agricultura para no morir de hambre. Este es el reporte que tengo a esta hora con esta información. Regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Mike, muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a Escuintla porque los pobladores están pocos días de poder utilizar el transporte urbano. Este miércoles fue realizada la inspección de las unidades para constatar si cumplen o no con los protocolos establecidos. Carlos Paredes se encuentra en el lugar y nos traslada a lo ocurrido en esta actividad. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Quiero comentarles que este día se está realizando ya la inspección de los buses que prestan el servicio urbano acá en este municipio. Por otro lado, comentarles que si pueden observar dentro de los protocolos está que cada usuario debe permanecer alejado uno del otro. De igual manera, dentro del pasillo está especificada la distancia que se debe mantener. Dentro de estos protocolos también se resalta el hecho de que el piloto debe estar aislado. Y para ello ha sido colocada este nailo, este plástico, para que el piloto no tenga contacto con el usuario. Este termómetro digital donde es obligatorio que cada persona que haga uso de la unidad debe de chequearse la temperatura. Al igual que el depósito de alcohol gel, el cual debe ser aplicado por el usuario. Comentarles que tanto el piloto como el ayudante deben de tener mascarilla, lentes de protección y guantes. Es así como también la comitiva integrada por autoridades del municipio, así como transportistas y líderes comunitarios, están llevando a cabo esta supervisión donde se están tomando en cuenta los 11 protocolos que fueron aprobados en esta mesa técnica que se integró por estas personas. En la parte superior, en la entrada, ustedes pueden notar dos números donde la población puede llamar para alertar si algún bus no cumple con los protocolos. Pues que es parte esencial para la salud de cada uno, el poder cumplir y guardar los protocolos. Escuintla está dividida en cinco zonas. Son 96 los buses que circulan en estas ocho rutas que están destinadas a este municipio y que prestan el servicio a los escuintlecos. La tarifa ha quedado en dos quixales, sin embargo, aún se discute si esta puede sufrir un incremento debido a que las unidades estarán cargadas solo al 50%. Esta es la información que les tenemos desde Escuintla, Rocío, volvemos con ustedes a Estudios Centrales para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Carlos, muchísimas gracias y de Escuintla nos vamos a Quiché porque desde hace varios días se notaba la ausencia del director del hospital regional en su puesto de trabajo, lo que motivó fuertes rumores de que había contraído COVID-19, justamente con su sobrina que labora como asesora legal en su oficina. Ella tampoco ha llegado al hospital, pero Salomón Delgado, director del hospital, salió al paso de los rumores asegurando que él y su sobrina no tienen COVID-19. Indicó además que tiene una fisura en un pie por un accidente que tuvo en su casa. Además, indicó que a su sobrina se le extendió una licencia de trabajo y confirmó que un familiar cercano está internado en el área de COVID-19 del hospital. La última vez que el director fue visto en público fue hace 10 días con la visita del director de la copre COVID-19, Edwin Asturias. Delgado aseguró que no tiene la enfermedad y que dirige el hospital desde su casa. Pero no, me dio tal vez mucho humor, me hablaba que es casi la tercera vez que la gente dice que tengo COVID, pero no, yo estoy bien, pues tengo una pequeña fisura, un esguienzo de COVID, porque precisamente hace como tres días hubo esas lluvias fuertes, y yo vivo en una casa con demasiadas grandes, tengo sanidad, el coño bastante esclamado y me cuesta sentarlo, yo pues igualmente estoy trabajando desde casa. Y ante la falta de empleo y con deseo de superación, dos jóvenes estudiantes de ingeniería en alimentos decidieron emprender en Xela con la fabricación y venta de bebidas fermentadas. Ofrecen vino con sabor a chocolate, mora, tamarindo y jamaica. Tikal, así se llama el emprendimiento de dos jóvenes quienes sueñan con prosperar su empresa y generar trabajo para mujeres mayas. Ante la falta de empleo, los emprendedores decidieron iniciar una empresa de bebidas fermentadas. Ahora ofrecen vino con sabor a chocolate, mora, tamarindo y jamaica. Y de ahí fuimos evolucionando, que juntamos lo que necesitamos de dinero y ya invertimos, dijimos con mi compañero, va, manos démosle, va, entramos, y de lleno con 100 litros de capacidad instalada, lo cual se estima entre unos 300 botellas de producción que tenemos al mes, porque la fermentación sí lleva su tiempo. Con 600 quetzales, los jóvenes iniciaron con esta empresa hace 10 meses. La pandemia del coronavirus se convirtió en un obstáculo más, pero ellos no se dan por vencidos y han decidido utilizar sus primeras ganancias para formalizar el emprendimiento. Darles espacio a la mujer, a la mujer indígena y que no tiene oportunidades de empleo. Aquella madre de familia que no ha cursado, no ha tenido la oportunidad de tener educación. Con medidas de seguridad e higiene, los jóvenes pretenden ampliar su producción. Los vinos pueden ser adquiridos en la tienda Catas o al 5455-3280. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. Uno de los coleccionistas de arte latinoamericano más respetado en el mundo conversó con La Voz de América, una vida dedicada al arte, a la humanidad y a la filantropía. Más detalles en la siguiente nota con Alfonso Castillo. Gary Nader creció observando, analizando y sintiendo el arte. Desde los 11 años, las obras maestras se fundieron con su existencia. Entendí que tenía memoria fotográfica y como me encantaba estar con mi padre, siempre estaba en la galería con él. Yo abrí mi primera galería en Santo Domingo a los 19 a los 23 en Miami. El visionario entendió desde muy joven el valor cultural del continente y se dedicó a concientizarlo. La grandísima importancia de Mata, de Lam, de Tamayo, de Torres García, de Botero, de Frida Kahlo, de Tarsila Duamaral. Y le dediqué mi vida. Es imposible considerar una colección importante mundial sin esos artistas. En Miami fundó el Museo Another Art Latin America, que cuenta con más de 1.200 obras. La historia, el sentir y la cultura plasmada por espíritus creadores. Los imperios, el conocimiento, todo va pasando, todo cae. Lo único que seguimos admirando y disfrutando es el arte que nos dejaron nuestros antepasados, porque el arte es nuestra alma. La filantropía siempre ha marcado el ritmo de su camino. El último ejemplo, subastó 90 obras con las que recaudó fondos para ayudar a personas afectadas por la pandemia. Es lo que le digo a mis hijos, somos muy privilegiados, tenemos la obligación de ayudar. Nader cuenta con la mayor colección de obras de Fernando Botero en el mundo. Su afición por el artista nació en París a finales de los 80, cuando observó la primera exposición de esculturas monumentales. Era la envidia de todos los artistas del mundo, imagínate. Un colombiano exponiendo en Champs-Élysées por primera vez. ¿Cómo lo logró? Me dije a mí mismo, algún día voy a tener una escultura de Botero. Nos dijo que los valores que se cultivan con las artes son transformadores, por lo que hay que involucrar a los niños. Ya sea la pintura, la fotografía, la arquitectura, la música, la danza, porque se crece con una sensibilidad diferente hacia el prójimo, hacia uno mismo, hacia su familia. Para el coleccionista, el cambio de conciencia se inicia con las artes. Todo el mundo que se involucra en el arte crea una sensibilidad diferente a la gente que no lo hace. Por eso les recomiendo a todo el mundo, a cualquier edad, nunca es tarde, para que se involucre de una u otra manera en apreciar, en entender, en cultivar una que otra forma cultural. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Evidentes que después de seis meses sin mantener contacto con los fieles debido a la pandemia de coronavirus, el Papa Francisco retomó hoy las audiencias generales de los miércoles, aunque solo para 500 personas y sin contacto físico. Como un Papa enjaulado, se había definido Francisco, que mantuvo el rezo del ángel, luz dominical y las audiencias, pero solo retransmitidas en directo desde la sala de la Biblioteca del Palacio Pontificio. El Papa Francisco continuó hoy sus catequesis hablando de cómo mejorar el mundo en este momento de pandemia. Y en más información internacional, bomberos de Brasil continúan combatiendo los incendios forestales que se han triplicado año tras año en el Pantanal, el humedal tropical más grande del mundo. A pesar de las garantías del gobierno del presidente Jair Bolsonaro de que está actuando para frenar la destrucción, hubo 29.307 incendios en la Amazonia brasileña al mes pasado, solo un 5,2% menos que en agosto de 2019. Agosto a menudo marca el inicio de la temporada de incendios en el Amazonas, cuando los agricultores y ganaderos que han talado árboles en sus tierras aprovechan el clima más seco para prenderles fuego. Bajo presión internacional, Bolsonaro ha desplegado al ejército en la región para combatir la deforestación y los incendios, y decretó la prohibición de todas las quemas agrícolas. Y nos vamos a Estados Unidos, porque alrededor de 100 manifestantes marchan y exigen respuestas en un vecindario del sur de Los Ángeles, donde agentes dispararon y mataron a Dayon Kisi, un hombre negro de 29 años que fue detenido inicialmente por una infracción de ciclismo que provocó una confrontación violenta el día anterior. Algunos de los manifestantes portaban una pancarta que decía alto a los policías asesinos. El abogado de derechos civiles Ben Crump, que representa a la familia de Kisi, dijo que le dispararon a más de 20 veces e instó a los testigos en Twitter a que lo contactaran con cualquier información. El tiroteo se produjo cuando las protestas contra la violencia policial y el racismo sacudieron al país en los últimos meses, tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis. Y continuamos en el país del norte, porque es la primera vez que un Kennedy pierde la elección en Massachusetts. Joseph Kennedy III, sobrino-nieto del presidente John F. Kennedy, admitió el martes por la noche su derrota en las primarias demócratas por un puesto del senador de este estado, comprometiendo el futuro de una de las dinastías políticas más famosas de Estados Unidos. Por primera vez, un Kennedy perdió una elección en el estado de Massachusetts en Estados Unidos. Joseph Kennedy III, sobrino-nieto del presidente John F. Kennedy, admitió la derrota la noche del martes en las primarias demócratas por un escaño de senador ante Edward Markey. Llamé al senador Markey para felicitarlo y prometerle mi apoyo a él y a su campaña en los próximos meses. El senador es un buen hombre. Nunca me han escuchado decir lo contrario. Kennedy fue considerado una estrella en ascenso en el Partido Demócrata en 2019 y logró el apoyo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Como Massachusetts es un feudo demócrata, el ganador de estas primarias tiene prácticamente garantizado el triunfo en las elecciones de noviembre. Y es así como ponemos punto final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y ha sido un gusto acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes de Guatemala y el mundo. Finalizamos con estas imágenes de una obra de arte en 3D de 300 metros de largo que agrega belleza y serenidad a un vecindario en Yakarta. Los artistas de la independiente Comunitas Perú-Payacarta estaban ansiosos por animar el ambiente durante la pandemia del coronavirus en curso. El grupo tiene alrededor de 60 pintores, la mayoría de los cuales son autónomos. Han pintado murales en el pasado para resaltar ciertos temas ambientales y políticos. Esta es su primera pintura 3D a gran escala, utilizando alrededor de 20 galones de pintura especial. El evento se llevó a cabo como parte de las celebraciones del Día de la Independencia de Indonesia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos mañana en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. ¡Suscríbete al canal!